En el mismo día en el cual se cumplen 30 años de la caída del Muro de Berlín, visité el campo de concentración de Sachsenhausen, que era el campo más importante cercano a Berlín. Y espera la frase que estaba a la entrada de todos los campos de concentración. Bueno, vamos a ir a los barracones 38 y 39 y el campo Moedanar. Exactamente, son los únicos originales que quedan en el campo. Los barracones estaban diseñados para unas 140 personas, pero en el momento de más hacinamiento se llegaron a contar hasta 400. Exacto, esto que ahora nos hace contar tiene muy significado, ¿cierto? Sí, sí, todo esto fue una anteacción del 38 en lo que se llama el campo pequeño y donde van a venir sobre todo presos judíos. Bien, vamos. Esta es la barraca 38 destinada a los prisioneros judíos. Y estos son los inodoros de los barnos, en los cuales hacían sus necesidades. ¿Qué era esto, Gonzalo? Esas eran las duchas y ahí podemos ver lo deficiente que era la higiene personal aquí en el campo durante todo este periodo, que se fue empeorando hasta el 45. ¿Qué era esto, Gonzalo? ¿Qué era esto, Gonzalo? Y es él. Decía así como, cuando vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, guardé silencio, yo no era sindicalista. Vinieron a buscar a la socialdemócrata y callé porque yo no era socialdemócrata. Vinieron a buscar a los judíos y no protesté porque no era judío. Cuando vinieron a buscarme a mí, ya no quedaba nadie que pudiese protestar. Este es el origen de aquella frase equivocadamente atribuida a Pertorfer. Gonzalo, estas son mesas de patología. Estamos en el laboratorio patológico, el lugar donde tenían lugar los experimentos con los prisioneros dentro del campo de Sachsenhausen. Acá se los traían ya los cadáveres y se los experimentaba de una forma cruel. ¿Qué es esto, Gonzalo? Esto forma parte de lo que llamaban la estación Z y es la fosa de fusilamiento, donde se fusilaba a presos del campo de concentración.